Música Vamos a iniciar con una chacarera, Ariel cuando gustes. Música 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 Gracias por ver el video 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 Yo no sé No tengo por qué En querer No sé 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 Adentro, volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar, agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar, agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, igual dicho baile hasta el amanecer, agitando pañuelos bailé, que lindo es bailar la zamba de ayer, agitando pañuelos bailé, que lindo es bailar la zamba de ayer. Yo me iré y tú vendrás, yo te llevaré mi rancho, se alegrará, agitando pañuelos me iré, en mi vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita. ¡Gracias! Vamos a improvisar un gatito. ¡Gracias! ¡Gracias! De la encenada Por sus ricas empanadas Con mi guitarra templada Para bailar en la darsena Vitillo toca Que el bombo aquí está Márcame el compás Que hay que zapatear Hacele decir Calega de pan Metele nomás Vitillo toca Gatos, chacareras, zambas Repiqueteando Hacen cacoñar Zapateale ya Bueno Ahora Bailando con el bombisto Andando estoy en la darsena Segunda ¡Dentro! Anunciando está el bombisto Con su gran bombo lejuero Y los changos domingueros Que pa' bailar son tan listos Y el bombo de Don Calisto Con su tronar que llamando Vitillo toca Que el bombo aquí está Márcame el compás Que hay que zapatear Hacele decir Talega de pan Metele nomás Vitillo toca Si no es por el casi, casi, casi Me hubiera lo machándome Bailando con el bombisto Andando estoy en la darsena ¡Bravo! Gracias. Quebradeño a mí me dicen porque nací en la quebrada carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar porque soy como mi cerró curtido por las heladas carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar carnavalito de mi querer carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar carnavalito de mi querer los caminos de las cumbres plumbiando lejos me lleva carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar cuando me alcanza la noche yo hago un fogón donde quiera carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar carnavalito de mi querer 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 a continuación estimado público da la casualidad que yo soy pariente de ellos voy a invitar a la nieta de mi hermano adolfo sanjurjo Ábalos, con Darío, que se arriben por favor, son parientes míos, y aparte de eso los quiero mucho. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer una chacarera doble, dedicada a Vitillo y a los hermanos Ábalos. Y a todos los santiagueños. En cada chacarera estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo, si te pienso Santiago, en cada chacarera estoy volviendo al pago. Crespin soy cuando siento Santiago que te nombran, y el diablo de la marcha el corazón me ronda. Crespin soy cuando siento Santiago que te nombran. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, un coyullo de ausencia se prende a mi garganta. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, Santiago del Estero es un chango moreno. Con música en los ojos y un corazón coplero, Santiago del Estero es un chango moreno. Chilalo piel morena, bombisto y vidalero, cantor de chacareras claro, es santiagueño. Chilalo piel morena, bombisto y vidalero. Lejos del pago añoro, las noches santiagueñas, el cielo de Parral con racimos de estrellas. Lejos del pago añoro, las noches santiagueñas. Amar es mi destino, ya me empagó lejanos, pero a mi santiagueña, mi esquila siempre vuelvo. Amar es mi destino, ya me empagó lejanos. Santiago del Estero es un chango moreno. Con música en los ojos y un corazón coplero, Santiago del Estero es un chango moreno. Muchas gracias. Música de mi tierra que se baila en el monte Sintiendo tu canto la ira, las penas se esconden la ira Yo no sé ni a dónde, yo no sé, señor Bombos golpeando zambas, pañuelos, revolando Se me antoja al verlo la ira Cuando están bailando la ira Palomas volando, palomas, señor Ay, sí, mi almita y cantando voy Por alegres sendas la ira De mi pachamama la ira Todas perfumadas Todas, sí, señor Sintiendo tu canto la ira 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 Vienen por mis pagos la ira Tierra de quereres la ira Todas las mujeres Todas, sí, señor Cuando voy por los cerros Vuelan mis pensamientos Parece un baqueano la ira En campos desiertos la ira Gineteando al viento Al viento, señor Ay, sí, mi almita y cantando voy Por alegres sendas la ira De mi pachamama la ira Todas perfumadas Todas, sí, señor Todas, sí, señor Muchas gracias, muchas gracias Me acuerdo a los 11, 10 años que una vez los hermanos ábalos tocaban en mar del plata y yo me invitaron a tocar el bombo y estaba como re contenta y nada, ahora tengo 30 y tengo esa adrenalina también de sentirme familia, esto, nieta, chica, niña, de estar jugando. Y sí que te agradezco mucho a Abuelo Vitillo por compartir y dejarme participar. Y voy a hacer una chacarera trunca del río Dulce, que es el Miskimayu. Es una chacarera trunca que también me encanta. Por los montes de Santiago corre una cinta plateada, esos campos que atraviesa parece que se adornarán. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle, añorita y Miskimayu, por el agua que has de darle. Dime agüita de dónde vienes, que pareces tan cansada, de hallacito desde lejos, desde las cumbres nevadas. Chacarera ribereña, chacarera del río Dulce, que no falte una guitarra y un buen criollo que te pulse. El que cante junto al río cante siempre a media voz, así cantan los orzales, será porque así es mejor. El sonco y que anda en amores, parece el río crecido. Ay, vidita, ¿quién diría? Llenito de remolinos. Cuando el río lleva espuma, sabido es que está creciendo. Ay, vidita, ¿quién pudiera saber si me andas queriendo? Chacarera ribereña, chacarera del río Dulce, que no falte una guitarra y un buen criollo que te pulse. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me despido, pero los voy a dejar que Darío les toque una canción también, una chacarera, junto a Vitillo. Muchas gracias. 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 Música, el arte de combinar los sonidos uniendo generaciones. Juan Manuel, por favor, hace un regalito porque hoy marcábamos el sonido y me emocioné muchísimo. Ahora te doy la palabra. Gracias. Siempre Vitillo me invita y me dice, vení a hacer lo del aparatito. Y si no se lo explico, capaz que no se entiende lo que estamos haciendo, que acá tengo unos pedales que le dan un sonido a la guitarra, pero hay un aparatito final que graba todo lo que toco y empieza a sonar y empiezan a armarse capas de sonido. Así que eso es lo que vamos a hacer para el maestro. Gracias. Gracias. El aparatito. Gracias. 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 Bien. Música, el arte de combinar los sonidos. No dice si es para tango, para folklore, para rock. Y Juan Manuel hará dos años medio esta grata sorpresa, el aparatito. Y hace unas combinaciones que acaban de escuchar ustedes y una vez más yo digo así, música, el arte de combinar los sonidos. Muchas gracias. Alguien dijo que todo tiene un principio, tiene un final. Agradezco el silencio en nombre de mi grupo y me han hecho cada día los parientes. Doblemente orgulloso. Vamos a cantar una despedida, nostalgia santiagueña, 1938, nace en Santiago del Estero. Y Machingo, Adolfo, Roberto y Machaquito y yo, pasan los años y nos llamó la atención la letra. No pensábamos dejar Santiago del Estero. Muchísimas gracias, Centro Cultural Kirchner. Gracias a la presencia de ustedes. Nostalgias santiagueñas. Nostalgias santiagueña y me哈baga. mi larga ausencia, y más menos recuerda mi larga ausencia, y ay, 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 si, si. Santiago que dejé con mi rancho querido, una de los pistones, charqui que sí, y ay, ay, si, si. Tu sombra de mi sol y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al barco, a mi santiago, ay, 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 si, si. Ahora, vuelva de nuevo al barco, a mi santiago, ay, 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 si, si. Segundita. Coracero que va, siempre quiere quedarse, y del suelo querido suele enfrentarse, ay, 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 ay. Y del suelo querido suele enfrentarse, ay, 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 si, si. Si la muerte hay que llegar, no hay de morir contento, mientras no pide un chala de mi loretto, ay, 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 si, si. Tu sombra de mi sol y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al barco, a mi santiago, ay, 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 si, si. Vuelva de nuevo al barco, a mi santiago, ay, 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 si, si. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, y una llapita, una llapita, muy cariñosos ustedes, Chacarera del Rancho, Chacarera del Rancho, y muchas gracias en nombre de todos. Gracias, y una llapita, muy cariñosos ustedes, Chacarera del Rancho, y muchas gracias en nombre de todos. De entre mi rancho, colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín, desde el garro y también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita, salado, uno mejor, uno mejor. Cuando chacarera comienzo a cantar, para de ser, para de ser, la chacarera del Rancho, señor, claro que sí, claro que sí, pues. Yo le echo al rancho un alero especial, para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear, de Navidad a Carnaval. Por olito y barro, mortero y fogón, tengo además, tengo además, a mi negra chura que sabe matear, para quemar, para quemar. Si alguna guaguita supiera tener, uy que feliz, uy que feliz, pero como dice que Dios proveerá, ya debe venir, ya debe venir. Cuando chacarera comienzo a cantar, para de ser, para de ser La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro que sí fue Muchas gracias, será hasta pronto, gracias Gracias Muchas gracias Por su mamá, oh por Maynín, por su mamá, oh por Maynín Muchos llatos se hallan, de esos que son de violín Por su mamá, oh por Maynín, a este gatito lo he encontrado En la sinfónica del Colón, le dije así, vamos ya, que a Santiago voy Yo te haré retosar con los gatitos de allá Para silbar, oh cajonear, para silbar, oh cajonear Cualquier tono es igual, solo ha sido revivar Para silbar, oh cajonear, a este gatito de sol y sol Recopilado en el Colón, está criollao en Maynín y hasta en su mamá O lo hacen sonar, los bolinistos de allá Gracias Muchas gracias Muchas gracias y hasta pronto Gracias Aplausos Aplausos Gracias.